En el día de hoy vamos a dar comienzo a un vacunatorio que si bien ya lo teníamos preparado, ya estaba todo en buenas condiciones como para arrancar, debido a la alta demanda que tenemos y a la llegada de numerosas vacunas y que aumentamos en el resto de los vacunatorios, como ustedes bien saben, teníamos una capacidad de 4.500 turnos diarios y los vamos a llevar a 8.200. Entonces, bueno, aquí también tenemos otra opción para poder dar respuesta. En este caso, acá lo que vamos a hacer es colocación de lo que es segunda dosis, de aquellos esquemas que tenemos de todo el personal de salud, que en su momento se inició y que por algún motivo no lo pudieron completar. Son, por ejemplo, todo el personal que en algún momento estuvo con coronavirus, que son los nuevos matriculados, que tenemos, ustedes bien saben, todo el refuerzo que hemos hecho en los hospitales. Entonces, bueno, toda esta gente se está terminando su esquema de colocar acá. Eran vacunas que ya teníamos reservadas para esta población y, bueno, dando respuesta y también dejándolo habilitado como para otro vacunatorio en caso que lo necesitemos ocupar. ¿Cuál es la capacidad diaria que tienen para vacunar aquí? La capacidad diaria, nosotros hoy tenemos dos puestos que van a empezar a funcionar. Son 200 turnos por día con aumento de capacidad porque tenemos hasta 5 puestos que podemos ampliarnos, llevando hasta una capacidad de 500. Y, bueno, y a su vez tenemos la posibilidad, no solo por ahora va a empezar a funcionar en un horario diurno, ¿no?, de 8 a 14 horas, pero también tenemos la posibilidad de poder extenderlo hasta las horas de la tarde, si es que así se requiere. ¿Cuántas vacunas se aspira a poner en la ciudad de Santa Fe por día? O sea, con todos estos aumentos aquí y en 629 esquina encendida y semapé. Bien, 8.200 turnos son los que nosotros hoy tenemos la capacidad asegurada, con lo que hemos ampliado en todos los vacunatorios, incluido este acá del Iturrafe Viejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.